El maquinista en camino Siempre en su sitio va bien Cuando la locomotora Va caminando en el riel Toditos los garroneros Y fogoneros también Llevan en riesgo su vino Entre la rueda del tren Yo soy rielera Tengo mi Juan Él es mi amado Yo soy su querer Siempre me dice Cuando se va Adiós mi rielera Ya se va tu Juan Y porque me ven polainas Piensan que soy meditano Yo soy puro garroteo Del perro jardín central Traigo mi par de pistolas Para salirme a pasear Una es para mi querido Lo crees para mi rival Yo soy rielera Tengo mi Juan Él es mi amado Yo soy su querer Siempre me dice Cuando se va Adiós mi rielera Ya se va tu Juan Podidos los maquinistas No puede tener mujer Porque de noche Porque de noche trae baja Muchos lo dejan beber Cuando dice el conductor Es hora de caminar Le llevo su canastita Con la que va a respirar Yo soy rielera Tengo mi Juan Él es mi amado Yo soy su querer Siempre me dice Cuando se va Adiós mi rielera Ya se va tu Juan Adiós mi rielera Adiós mi rielera